Arturo es técnico en dibujo industrial, conservador restaurador del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, México, en donde se desempeña como investigador legislativo responsable del rescate y habilitación del nuevo edificio del Archivo General del Poder Legislativo. Licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Habilitado en restauración de papel y obra gráfica por la curaduría de la Academia de San Carlos. Diplomado en atención al patrimonio documental y bibliográfico por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología de Lima. Ha participado en programas de conservación de papel y encuadernación avanzada de la Universidad Complutense de Madrid a través de la Embajada de España. Entre 2016 y 2017 fue responsable del Laboratorio Nacional de Investigación y de Restauración del Archivo General de la Nación de México para las pruebas de entrega de equipos de laboratorio y la exposición de documentos en el Palacio Nacional. Ha participado en grupos de trabajo, foros y conferencias sobre proyectos de ley de archivos, derechos humanos, acceso a la información, preservación digital, entre los que destaca el foro MEP, Metales en el Papel, coordinado por Valerio Arlandini desde Washington DC, Estados Unidos. En el que participa desde el 2017 enfocado en tratamientos de tintas metalogálicas, ferrohálicas y biodeterioro, asistiendo a una capacitación sobre reducción de riesgo de desastres en Buenos Aires. Desde el 2019 participa del programa de conservación fotográfica coordinado por Fernando Segararcon, al que le mandamos un beso enorme, amamos a Fernando. Su trabajo a partir de su experiencia en dibujo, cuantificación y supervisión de planos constructivos se ha centrado en la capacitación, rescate y estabilización de archivos estatales, municipales y privados en México, aplicando metodologías de diagnóstico y evaluación de riesgos en espacios en condición de abandono, y en el desarrollo técnico de edificaciones y procesos técnicos para archivos en climas tropicales con escasos recursos económicos. Bueno, ¿qué se ve? ¿Qué presentación? Arturo, te agradezco muchísimo por participar en el encuentro y te dejo todo el tiempo que nos quites acá y después yo te doy las preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Comparto mi pantalla. Perfecto. Muy bien. Pues, antes que nada, buenos días y muchas gracias por extender esta invitación para participar. Me parece muy importante compartirles esto en la medida en que, ya que todos estamos en este modo de pandemia o que no hemos podido salir, quisiera, pues, compartir esta experiencia que hemos tenido nosotros como parte del rescate y después una habilitación de archivo en la medida en que, bueno, pues, nosotros creo que ya vivíamos en modo pandemia antes de la pandemia. Entonces, me parecería que sería una forma de, digamos, como de compartirles una experiencia, digamos, positiva de los archivos, pues, en la medida en que normalmente los archivos son poco visibilizados y como veíamos en la presentación anterior, relacionado también con los museos, siempre hay poco presupuesto. Y también aquí en México hay varios diagnósticos que se han hecho. Realmente es una situación un poco compleja porque como nosotros ya en México tenemos una ley de archivos que evidentemente ya tendría que funcionar a nivel nacional. Sin embargo, tiene que homologarse con las propias leyes estatales en la medida en que también hay cierta, digamos, como independencia. Entonces, bueno, pues, nosotros venimos de este proceso de rescate de un archivo que fue inundado en 2013 por el Lugacán Manuel, casi dos metros de agua y lodo que dejaron, pues, perdidas materiales totales, pero como se trata de fondos documentales que tienen valor legal, bueno, pues, esto ha implicado que esta documentación no se haya tenido que tirar o desechar como si se hizo con un mobiliario y computadoras y lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí tenemos un equipo que se ha ido, ha ido creciendo, como podrán ver en el momento, porque, bueno, pues, esto es lo que de alguna manera, pero está un poco saturado de imágenes, es mucho, voy a tratar de ir un poco rápido para dar espacio para que podamos tener alguna conversación y comentario de ustedes, porque me parece importante destacar que esto ha sido multidisciplinar, que hemos requerido de apoyo desde este participativo, desde el, obviamente, desde la institución del Congreso, que ha sido muy sensible a esto, y creo que ha tenido, como decía Blaise Pascal y otras personas, la fortuna de que, de, ante una crisis, pues, que es una oportunidad para cambiar, esto permitió que se, digamos, como se proyectara no solamente un rescate, ¿no? Porque lo que ocurría es que realmente no había un archivo, había varios depósitos o bodegas, y que, pues, el propio concepto lo utilizamos mal, ¿no? O sea, le llamamos archivo a cualquier bodega, espacio donde acumulamos documentos o incluso un dispositivo, en fin, que el 19 de septiembre de 2013, el fenómeno, digamos, le llamamos antes desastre natural, pero en realidad el enfoque que últimamente ha estado, y yo creo que mucho más correcto, este, privilegiando, es que no son desastres naturales, son fenómenos naturales con consecuencias de desastre, por ello yo voy a centrarme mucho, no tanto en las labores de restauración, que también, digamos, son importantes, también me, me, este, digamos, me he preparado en ello, pero más bien en labores que son de rescate y a veces perimetrales, que me parece que son muy, muy importantes, en la medida en que están vinculadas a la conservación preventiva, y obviamente a la gestión de desastres, porque nosotros estamos en una situación atípica, que es que, pues, estamos muy cerca de un río, a 500 metros de este río, que se puede ver aquí, que obviamente trae basura, trae, trae plaguicidas, porque esta es una zona agrícola, y entonces aquí confluyen, digamos, se le llama una zona de tres ríos, en realidad son dos que se juntan y forman un tercero, que es el que directamente fue bloqueado, fue para, se hicieron unos canales, de modo que permitieran, pues, esta infraestructura de agroindustria, pero, pues, en realidad está mal colocado, y obviamente el archivo, podríamos pensar, pues, ¿por qué no lo cambian? Bueno, pues, porque sí tendría que pensar en cambiar todo el Congreso, entonces ellos mismos han hecho algunas modificaciones técnicas para que pueda, de alguna manera, mitigarse una futura inundación, que siempre es permanente, cada temporal de lluvias, estamos en una situación como paradójica, ¿no? Bueno, y es porque, en realidad, como les comentaba, no había un archivo como tal, había depósitos en los, tanto en sótanos, en bodegas, en las oficinas administrativas, y esto implicó, pues, un trabajo enorme de rescate, ¿no? En un primer momento de secado, pero, pues, estamos en un, digamos, en una zona geográfica, donde estamos muy cercanos, obviamente, a fuentes de humedad, como los ríos, pero también muy cercanos al mar, entonces, pues, los fenómenos como huracanes son bastante comunes. Bueno, pues, esto implicó que desde las primeras horas, y gracias a ello yo llegué a Sinaloa, porque se hizo una solicitud al propio AGN México para el apoyo, ya que ellos también tienen todo un manual para el rescate y manejo de material afectado por inundación, bueno, pues, tuvimos la fortuna de que, no solamente el personal del Congreso, sino, pues, la universidad, bueno, un par de universidades y hasta personas, digamos, de carácter público, pues, participaron en esto, y fue una fortuna, puesto que, digamos, de este primer, digamos, como del volumen total de casi tres millones de archivos históricos, que después han ido apareciendo más porque había bodegas por varios lados, o depósitos en malas condiciones, bueno, pues, de este tanto de tres millones, pues, directamente se mojó casi un millón de documentos, entonces, esto, el problema es que, en realidad, tenemos esta circunstancia de un exceso de calor, bueno, por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de algún diagnóstico que se realizó en la Ciudad de México, donde se les advertía que debían de corregir, esto no fue una inundación, pero si había una falla en las instalaciones, tuvo filtración, se les advirtió que esto tenía que ser corregido, cómo debería de ser secado, pero no, volvimos un par de semanas después y ya teníamos este problema de biodeterioro, de algún modo, el tratamiento de esto fue lo que me facultó para que me eligieran como responsable de este rescate, pero en realidad esto no es alegre, es un problema, por lo cual ha habido todas unas circunstancias en las que hemos tenido que trabajar con biólogos, con los ingenieros, con la parte, obviamente con la parte administrativa para ver toda esta cuestión de recursos, puesto que no estaban acostumbrados, en principio, a dotar de presupuesto al propio archivo, y por otro lado, pues tampoco atender situaciones de carácter diario, como son guantes, cubrebocas y todo ello, entonces pues fue un reto, les decía que como parte del diagnóstico, un diagnóstico integral, pues tenemos que saber dónde estamos, y la cuestión es que Sinaloa, pues tiene esta circunstancia de estar en una zona donde las temperaturas son muy altas, llegamos a casi todo el año, el promedio estamos hablando de 25 grados centígrados de temperatura, pero incluso en las temporadas altas, estamos hasta 50 grados de sensación térmica, entonces es muy complicado, compartimos esta situación con lo, con, digamos, y entendemos mucho lo que ha ocurrido con la pandemia, puesto que nosotros también tenemos que estar utilizando todos estos trajes de seguridad, y aquí, por ejemplo, estas son de las tablas que he estado haciendo, para medir más o menos cuáles son las condiciones de temperatura y humedad, y como podrán ver aquí, y este no es el peor año que hemos tenido, pues son temperaturas de, que llegan casi a los 40 grados de manera normal, pero cuando llega la época de lluvias, curiosamente coincide con las mayores temperaturas, entonces cualquier lluvia que se presente, convierte, digamos, la región en una especie de vaporera, donde tenemos una humedad total hasta de 70, 90 por ciento de humedad, entonces ya es casi a punto de rocío, es bastante, por lo cual, todos estos datos lo que hicieron fue ayudar para que se pudiese gestionar un edificio adecuado, porque la idea era rescatar y restaurar, que en realidad yo lo noté enseguida, no era, digamos, para empezar, iba a ser inútil si el archivo continuaba en esas condiciones, y esto, o sea, por ejemplo aquí 44 grados centígrados, más la sensación térmica, pero esto no es privativo de Culiacán, por ejemplo, hay lugares donde de pronto, por ejemplo, más hacia el norte, Los Mochis llega a 47, Mazatlán 41, entonces toda esta franja del Pacífico, en realidad está, digamos, como afectada por este exceso de temperatura y humedad, y como decía un autor que, de aquí de la región, Jaime Labastida, Sinaloa tiene dos fronteras, una es el mar, y otra es la cadena montañosa, que está de este lado, donde obviamente ya hay un refresque, pero después vuelve a subir, entonces, bueno, pues ha estado un poco aislado, y en este riesgo constante, esto evidentemente afecta al edificio, aquí tenemos una escala matemática de cómo es que las paredes son afectadas por el calor, y esto nos ayuda a visibilizar a dónde podríamos tener los depósitos de modo que no afecte, obviamente el edificio quedó ajustado de modo que tuviera un tipo de material constructivo que estuviera hueco, que pudiera soportar las temperaturas, y además de que se engrosó el aplanado, tiene incluso la pintura, tiene un acabado de iones de plata para evitar que si nos volvemos a inundar, bueno, pues no vuelva a ocurrir esta situación de hongo en las paredes, y todo ello que obviamente hemos tenido. Ahora bien, esto pues es parte de, ya en algún momento, y a propósito de la ley de acceso a la información pública, de lo que se venía ya desde la ley federal de archivos, y después la discusión para la ley general, pues ya se visibilizaba que esto no podía ayudar a este acceso de la información, a la propia gestión interior del Congreso, lo cual pues obviamente dificultaba, y hace siempre mucho más problemático, hay ya escalas donde esta falta de acceso, no solamente es hacia afuera, que obviamente ahorita por la pandemia nos interesa mucho, para tener el mínimo contacto con los documentos, pero también por la propia eficacia de los procesos que se llevan al interior, digamos, porque esto la mayoría son leyes, o sea, lo sustantivo del Congreso es la producción de leyes, obviamente la dictaminación y también la fiscalización, entonces aquí está todo, digamos lo más importante de la historia económica, política, vírica, cultural del Estado, para mí es la vértebra, por eso, aunque he tenido oportunidades de desplazo, laboral en realidad me ha parecido muy importante esto, porque si logramos que este rescate de unos resultados positivos, en principio al interior del propio Congreso, y que ellos discuten los presupuestos para, digamos, para la habilitación de otros archivos, bueno, que ya tengan un modelo de lo que se necesita hacer, digamos, sin copiar, sino ajustándose también a las necesidades, pero ya teniendo una idea mucho más amplia de lo que significa un archivo, que para mí es, pues, toda una ciencia por todo lo que implica, de la ciencia de la información, la parte humanística, y obviamente todo lo científico que tiene que ver con la física química, de los elementos que componen los soportes, entonces, todo esto era parte de un plan de desarrollo institucional, que ya implicaba para el acceso al rescate y explotación del archivo, y obviamente ellos ya tenían configurado una idea de que se requería restauración, organización, actualización, pero quedó atravesado en el 2013, cuando ya tenía ese día de comenzar, bueno, quedó atravesado por este fenómeno de inundación, que, pues, hizo que todo se centrara, digamos, antes de llegar a esta parte de la restauración, pues, en principio, a estabilizar toda la documentación, y, y a, y a tener un edificio propicio para poderlo hacer, entonces, tal como lo, lo ordena la ley general de archivos, constantemente está pendulando entre esta, obligación de conservar y organizar, obviamente, pues ya, esto implica que se tiene que tener un archivista, procesos de, tanto de digitalización, de descripción documental, para hacer toda la, la parte de los inventarios, que es valiosísimo para nosotros, para poder trabajar, poder distinguir las, digamos, las prioridades de la institución, y, 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 bueno, la parte para, todos estos metadatos que se cargan, en esta base de datos, obviamente, procesos ya técnicos de desinfección, de organización, y, obviamente, de capacitación, que por aquí, eh, tenemos a personas como Jennifer Bringas, que nos ayudó también a esta parte de, de la desinfección, un curso de desinfección, porque ya tuvo que ver con el desarrollo de ese equipo de, este, de nebulización, y, pues, lo que tenemos, el tamaño del monstruo que tenemos nosotros por, por, por estabilizar, bueno, en realidad, nos hemos concentrado en el archivo histórico, pero la figura, digamos, como, la figura de todo el archivo, es el archivo general, lo que pasa es que hemos dado prioridad a aquello, que es sustantivo a la institución, y, por la falta de, digamos, de, de una ley, a nivel estatal, de recursos asignados, pero sobre todo también, de que es un espacio pequeño, o sea, estamos hablando de casi 500 metros cuadrados de construcción, los cuales el 60% corresponde a los depósitos, áreas de consulta, los procesos técnicos quedan, digo, siempre nos hace falta espacio, entonces, con todo esto de la pandemia, y que no tenemos acceso público, hemos podido utilizar otros espacios, y, y continuar con esta, esta cuestión de la, de la estabilización, nosotros, tenemos algunos documentos que van de 1831, y, y sobre todo a partir de 1851, el 31 es porque es ahí donde se crea el estado, y ya obviamente debería de tener un archivo, y no solamente una bodega para, digamos, por la importancia que tiene, entonces, haciendo el análisis tanto de los documentos, los problemas que ya tenían acumulados, estos intentos de organización, incluso de intervenciones, como aquí podemos ver con cintas adhesivas plásticas, o, o, o el propio inmobiliario, las condiciones de subsuelo en el que estaban, bueno, pues, eh, tenemos toda esta gestión, sobre todo a partir de 2013, pero que afectó toda esta documentación, y obviamente, esto, se agrega a la propia historia del, del congreso, y del propio archivo, digamos, porque de 1831 hasta el 51, estamos hablando de 20 años, donde, pues, problemas sociales implicaron que un general, se autoproclamara gobernador, quemara los archivos, y transfiriera el poder hacia, hacia Mazatlán, lo que implicó que, pues, tengamos este hueco documental, afortunadamente, también estamos apoyando, a otros archivos, este, privados, municipales, ahorita ya tenemos, trabajados alrededor de 19 archivos, este, sobre todo municipales, entonces, pues, ha sido una experiencia de mucho trabajo, pero también muy enriquecedora, puesto que me ha permitido, a mí y a mi equipo, conocer toda la, la situación de, del, de todo el estado, y quizás, esto, pues, de alguna manera, ayudara a tener impactos positivos, eh, entonces, la idea, el objetivo de todo esto, no es un archivo como, un, digamos, como, como una estructura, sino más bien, todo un sistema institucional de archivos, que en realidad está siendo, digamos, empujado, por la ley de acceso a la información pública, y creo que ahorita, con lo de la pandemia, es más que evidente, que tenemos que, presurarnos a ello, pero los trabajos de, eh, tanto de, de rescate, como los de, sobre todo los de restauración, son muy, digamos, para que puedan hacerse bien, tienen que ser muy lentos, entonces, nosotros nos hemos dedicado, básicamente, a la estabilización, y la, o, o en mi caso, ¿no? Como figura conservadora, sobre todo, a disponer, y a, a tener contacto con todos los ingenieros, los arquitectos, que fueron encargados de esta obra, a darles las recomendaciones necesarias, para que pudiesen tener, o pudiésemos tener un edificio, eh, adecuado, a lo que estamos haciendo, que es el rescate, y obviamente, pero, con el objetivo, de tener, todo este proceso de digitalización, que le llaman, ¿no? que no solamente se trata de escanear documentos en PDF, sino, verdaderamente, tener todo un sistema, entonces, para esto, hemos tenido el apoyo del Archivo General de la Nación, el arquitecto Velázquez, que también ha participado en el, en la construcción del nuevo edificio del, del AGN de Colombia, y el nuevo edificio de laboratorios del, del AGN México, hemos tenido mucho contacto, que ellos, obviamente, ya aplicaban la norma, este, ISO 11799, de 2013, que implicaba, toda esta cuestión, de la planeación del terreno, para ello, nosotros, por ejemplo, si, les mencionaba, que tuvimos casi dos metros, de, de, a nivel del agua, con, con lodo, había una fosa séptica, el Congreso no contaba, con salidas de drenaje, aparte, que todo lo, lo que ya traía el propio, este, el río, bueno, pues, el, el, la, la problemática, de biodeterioro, considerando también, las altas temperaturas, bueno, fue eminente, desde los primeros días, entonces, se, se logró, gestionar, que el edificio, estuviera por encima, un metro setenta y cinco, por encima del propio Congreso, además, nosotros, no utilizamos, toda la estantería baja, por lo cual, estamos, en, en la posibilidad, por esta cercanía del río, de poder soportar, otro huracán Manuel, obviamente, también la construcción, tiene puertas de antipánico, de seguridad, que son resistentes al fuego, no hay madera, bueno, la mayoría de las, todas las puertas, es, son de aluminio, de vidrio, algunas mesas, obviamente, sí lo son, pero, en general, todo el, el mobiliario, está, de alguna manera, pensado, para evitar, y, de un, digamos, este deterioro, ocasionado por el agua, por si volvemos a tener una inundación, evidentemente, algo de lo más importante, es, el contener, los factores de deterioro, que son, la emisión de polvo, de, entonces, tenemos un sistema de aire acondicionado, en el cual se le, se le incluyeron filtros especiales, electrónicos, que permiten, el bloqueo de, y además, el bloqueo de partículas, aerotransportadas, pero además, lo que hace, es que, todas las áreas, están divididas, cada espacio, o sea, no se comunica en el aire acondicionado, con las áreas de procesos técnicos, de organización, el de restauración, es uno, el de consulta, es otro, y los de depósito, que son los que más cuidamos, porque ahí, tenemos el material, que fue afectado, y que hemos estado tratando, bueno, pues, está diferenciado, y, ese, esos depósitos, están desde el 2015, en condiciones de, temperatura, y humedad controlada, según estándares, no llegamos hasta los 18 grados, en la medida en que, también, si podemos, si nos volvemos a inundar, pues, un corte energético, implicaría una, una temperatura alta, de manera inmediata, y entonces, lo que hacemos, es mantener un área, en 19 grados, y otra, en 20 grados, entonces, eso nos ayuda, y esto, las 24 horas, entonces, esto es, de alguna manera, iniciativamente inaudito, este, invertir, tanto recursos, en un, en documentos, no se tenía, ese hábito, bueno, otras cosas, voy a tratar de ir, más rápido, para que nos dé tiempo, entonces, no te quería interrumpir, Arturo, pero te quedan, cinco minutos, perdón, claro, gracias, entonces, lo que nosotros, nos hemos centrado, es en esta conservación, directa, de que todo va enfocado, al edificio, dándole prioridad, a ello, obviamente, obviamente, hemos tenido, que hacer todo un cabildeo, con las autoridades, para convencerlos, que el concepto de archivo, es un, como dice Derrida, toponomológico, es decir, si tiene un lugar y orden, de otro modo, no es un archivo, entonces, pues, esto es lo que les decía, tenemos equipos, ya instalados, en los aires acondicionados, se utilizan, en los hospitales, y o también, o desinundificadores, es toda esta tecnología, no se alcanza a ver, pero, está ahí, porque, evidentemente, Sinaloa, ha convivido, permanentemente, con estos problemas, de inundación, y aunque parezca pintoresco, porque aquí, incluso se ve a personas, observando, cómo es que se está inundando, este, la ciudad en el 2017, o esto es en los años 80, bueno, pues, es un problema serio, para los archivos, y para todos los museos, y todo ello, ¿no? Entonces, estos son los efectos, de la inundación, pero además, había otras áreas, no afectadas, aparentemente, que incluso estaban, en un segundo nivel, como esto, que le llamaban el archivo, que en realidad, nada más que un pasillo, que tenían problemas severos, tanto, por fuerzas físicas, insectos, y, y, y demás, ¿no? Intentos de, de restauración, bueno, pues, todo esto nos permitió soñar, ¿no? Y, pues, lo que les quiero compartir, que un problema puede derivar en solución, en un espacio adecuado, para hacer los procesos técnicos, de, y, de esta fase, de primer, de rescate, donde nos ayudaron muchas personas, bueno, pues, hasta llegar, de aquí a esta planeación, y llegar a esta planta física, que ya incluye, este, como tenemos poco espacio, pues, ya incluye, mobiliario, de alta densidad, todos estos equipos, que son, los de, de sumidificadores, termigrómetros, este, mesas de luz, equipos de nebulización, para hacer muestras, para cultivo, o sea, porque hicimos un convenio, con la Secretaría de Salud, con la cual, pudimos, de alguna manera, hacer este cultivo, ellos nos identifican, el tipo de hongos y bacterias, que tenemos aquí, para poder dar atención, a todo esto, y, nos han identificado, esta cantidad de, de, de hongos y bacterias, esto, evidentemente, ayudó, o sea, ayudó a que, ahora, nosotros, estemos, apoyando al Congreso, para que continúe siendo, es un área estratégica, puesto que, para toda la pandemia, y para todo lo que se haga, en el Estado, tiene que ver con presupuestos, entonces, el Congreso, no ha podido detener, sus actividades, gran parte del personal, sí lo hizo, durante casi todo un año, pero el archivo, no, o sea, y hemos tenido, pues, una oportunidad enorme, como en esta, evidentemente, un laboratorio es caro, pero, pues, mi, mi cualidad como dibujante, en algún momento, me permitió diseñar estos muebles, y que se hicieran aquí, y de mucho, de manera mucho más económica, planear todos estos edificios, evidentemente, todo esto es multidisciplinar, con autoridades, con arquitectos, hemos, tratamos de cumplir con todas estas normas de seguridad, desde las casetas de vigilancia, rampas de acceso para personas con, este, otras capacidades, hasta llegar a esta parte, ¿no?, que ya es, depósitos mucho más estables, que nos permitan, este, seguir trabajando, en la medida en que estamos en este riesgo, y, tratar de evitar, llegar otra vez a esto, aunque tenemos ya un espacio, para poderlo trabajar, y aquí estamos nosotros, el equipo de archivo, de ayudando a los procesos de disinfección, en todas las áreas del congreso, todos los, todas las semanas, durante dos días, estamos dedicados, a hacer esto, mientras que ellos también observan, esta cuestión de la sana distancia, porque, evidentemente, todo esto de la pandemia, no solamente, es una cuestión de un virus, sino que es más bien cultural, o sea, y es una sindemia, porque, porque está vinculada a otras enfermedades, y como podrán ver aquí, cómo iba, en la tasa de, de activos en Culiacán, y de pronto hubo unas vacaciones, y se levanta, y se va para arriba, entonces, todo esto tiene que ver con problemas culturales, estamos utilizando productos, que tienen todo este, este rango, de enfermedades, que obviamente ayudan, a que una persona, si se enferma, no, digamos, por alguna otra circunstancia, no sea tan, tan afectada, en fin, también ellos tienen, estamos apoyando, porque ellos tienen su propio control de acceso, de medida de temperatura, aplicación de gel, la desinfección, también por nebulización, nosotros hacemos un control, a través de la medición de ATP, que es una, muy rápida, podemos hacer, seguir siendo cultivos, pero eso es mucho más complicado, y durante esta pandemia, evidentemente, hemos ocupado estos espacios, que eran más bien indicados, para otras funciones, como hacer exposiciones, o, o de consulta, para poder continuar con este proceso, de estabilización, pero también hemos hecho, hacia el interior, exposiciones, como esta, junto con el archivo general, no, con el archivo de la UNAM, el histórico, para exposiciones a nivel externo, de fotografías, sobre el 68, que, este, y, obviamente, hemos parado esto, pero hemos apoyado muchos otros archivos, en fin, y, no les quiero hablar de todo esto, por el tiempo, pero también por, por la cuestión de, de, que no es el tema, la restauración, y, finalmente, tenemos todo esto, ya una planta física, de espacios para, el resguardo, para los procesos técnicos, taller de restauración, área de consulta, pero, en el centro de esto, son personas, en realidad, y, por eso, a mí me ha interesado mucho, esta parte de la seguridad, este, industrial, y, a nivel ya de laboratorio, de hecho, con todo esto de la pandemia, certifique, con, como, chief COVID officer, para poder ayudar, precisamente, a todo el congreso, porque ellos mismos, han ayudado, tanto a los hospitales, a personas que quedaron aisladas, por la pandemia, entonces, se han hecho muchas labores, desde hacer despensas, desde enviar medicamentos, y todo esto, entonces, obviamente, para todo esto, tenemos el apoyo, desde, gente como Valeria Rorandini, desde, con la que llevo, ya en el seminario, este, desde el 2017, este ejercicio, que se hizo también, de salvataje, en Argentina, y, obviamente, algo que ha sido, muy benéfico, para mí, es conocer también, este modelo de gestión, de colecciones, de Fernando, Soria Larcón, y la norma mexicana, de preservación, documental, y todo este modelo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no me quiero extender más, porque el tiempo, y espero no haber sido, muy atropellado, aquí está mi contacto, por alguna duda, pero estoy aquí pendiente, para las preguntas, o comentarios, gracias. Muchísimas gracias a vos, Arturo, quiero, quiero agradecerte, no solamente por presentar, todo este trabajo, y hacernos ver, lo importante que es, la documentación, el diagnóstico, el registro, creo que es un trabajo, enorme, el que has hecho, el que han realizado, no solo, en cuanto a, a los laboratorios, a los edilicios, sino todo el estudio previo, toda la investigación, y el increíble trabajo, de aplicar las normas, no siempre es, es fácil encontrar, gente que aplique las normas, y está buenísimo eso, así que te agradezco, por compartirlo, y coincido con vos, el cuadro, de gestión de Fernando, es lo mejor, lo vamos a hacer, así que, es increíble trabajar con él, sí, te agradezco también, por traerlo a colección, porque es lo más, bueno, tenés un montón de comentarios, pero hay que se me fue, voy a leerte un par, Shaina Malicia, dice muy interesante todo, muchísimas gracias, Rosana Lofeudo, dice muchas gracias, Shailin Fernández, presentaciones por todo lo que lograron, Patricia Alejandra, Ruso, hola Patrick, ¿cómo estás? Dice, impresionante rescate de documentos, felicitaciones, y tiene preguntas, ¿qué porcentaje se perdió? ¿de qué época? ¿o lograron salvar toda la documentación? Bueno, pues, son documentos legales, en realidad no pudimos, o sea, aunque están en mal estado, y tenemos diferentes grados de, digamos, de deterioro, los seguimos manteniendo, o sea, no, por cuestiones de leyes, no se pueden deshacer de esos documentos, entonces, el papel es muy noble, nos ha permitido hacer, pues, ciertos procesos, no se ven evidentemente, muy amables para su consulta, pero, de esto nos lleva a que, ya estamos trabajando en un proyecto de digitalización, ¿no? Pero primero tenemos que pasar a toda la restauración también, entonces, sí, o sea, son, son por etapas, pero estamos en ello, la, la personal se está capacitando, porque todos ellos, o sea, algo de lo más, digamos, satisfactorio para mí, es ir generando fuentes de empleo, o sea, al principio, es fundamental, inicié solo, pero ahorita ya tenemos un conjunto de personas que ya tienen tareas específicas, y yo no me tengo que estar quebrando la cabeza con la parte, por ejemplo, que es valiosísima, de la archivística, ¿no? O sea, bueno, es enorme de tu parte también hacer eso, no todos tengan equipos de trabajo, y está buenísimo, porque no solo das oportunidad laboral, sino que seguís trasladando la tarea del controlador restaurador y capacitando gente, así que eso es súper importante también de destacar. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en el, toda esta región del norte del país, no existe, del noreste no existe la carrera de conservación, tampoco existe la de archivística, entonces el personal es mínimo, yo soy de la Ciudad de México, me tuve que trasladar hacia acá, y pues supuestamente venía un año, ya llevo ocho, y no veo todavía para cuándo. Bueno, revisó yo para siempre. Sí, entonces no, no hemos desechado, obviamente hay mucha documentación que es de carácter administrativo, pero no tenemos ley, entonces va a venir esta ley donde ya podamos dar las bajas documentales, porque tiene los valores que no son, pero tiene todo un procedimiento, por lo pronto los mantenemos aislados, y priorizando. Bueno, yo te voy a dar un par de comentarios más, Romina Archivo Histórico, dice impresión del trabajo realizado, Leonardo, Leonardo, llego sin aprender cómo pronunciar tu apellido, lo voy a dejar así, increíble laburo, dice, Angie, ya, dice, Implecable, gracias por compartirlo, María Margarita Burgos, dice, la importancia del trabajo interdisciplinar, coincido Margarita, es muy importante, Cabina Cortés, dice, hola, felicitaciones por el trabajo, gracias por tu generosidad, y pide que repitas tu mail, así que, si podés, lo anotás en el chat, así le llega a todos, a Zahel Baudino, dice, gracias a Arturo, muy interesante, Natalia Pauli, excelente trabajo, gracias por compartirlo, y siguen cayendo mensajes de felicitaciones, así que, nuevamente, te agradezco Arturo. Al contrario, muchas gracias, yo espero que esto les, pues, hacer estas redes de colaboración, que siempre son importantes, yo creo que todo esto, es mejorable, o sea, y además, algo que rescato, es aprovechar, o sea, claramente, la pandemia fue algo que nos golpeó a todos, pero creo que tu trabajo, como otros que se fueron presentando en el encuentro, demuestran, la capacidad del ser humano, de adaptarse, y sacar provecho, de esa pandemia, y decir, bueno, ok, aprovechemos, como decía Mariana, estudiamos protocolos, estudiamos manuales, digo, en tu caso, vamos a llevar adelante todo este proceso, todo este cambio, digo, es increíble también la capacidad que tenemos, de reinventarnos, y de poder generar, mayor trabajo, y mayores redes, y más cosas en cuanto a conservación y restauración, en un periodo en el que la gente, estaba en sus casas, tal vez, aisladas completamente, entonces, eso también es importante destacarlo, porque fue mucho el trabajo, que hiciste, y cómo aprovechaste la pandemia, sí, por eso yo le llamé, sí, por eso yo le llamé, del buen uso del desastre, ¿no? claro, mi formación no es acabada, como filósofo, bueno, pues, Walter Benjamin ha sido todo un foco, que sí, tenés un montón de títulos, también, no, pero muy diversos, o sea, pero lo bueno es que como, el archivo requiere de muchas cosas, así, ha sido muy útil, porque en algún momento yo me sentía un poco perdido, todas tus personalidades fueron aplicadas en el trabajo, sí, y falta mucho, ya no sé mi correo por ahí, sí, yo, como llegó a los panelistas, yo lo compartí para todos, así que ahí está puesto para el público, creo que sigue Nacho, no sé si estás por ahí Nacho, así le agradecemos a Arturo, sí, acá estoy, gracias, buenas, buenas, qué tal Arturo, súper interesante, sí, gracias, y una parte, puedo que haga un comentario más, sobre el final, me hizo acordar, cuando hablabas de la detección de bacterias y microorganismos, me hizo acordar la charla de las chicas de ayer del Museo Histórico, que también tuvieron todo un trabajo específico sobre detección de bacterias, por microscopía electrónica, pero bueno, cómo se repiten tal vez, algunos conceptos, y está buenísimo destacarlo, porque no siempre se hacen esos estudios. Gracias.